Aquí estamos en el juego de los Tigres de Chinandega contra el Tren del Norte, por fin me vengo a ver un juego, no había podido venir porque estábamos paseando por todo Chinandega, entonces ya que estamos aquí, había que esperar que hubiera un juego, entonces hoy hay un juego, llegamos hace 100 días pero no había juego. Voy a mostrar un poquito para que vean. Ay, tengo el pelo aquí, todo elborotado. Ahí le voy a estar grabando, de cómo va el juego. Hasta ahora no todo bien, hoy temprano estuvimos en la celebración de nuestro 21 aniversario y la pasamos de lo más bien, entonces ahora nos ponemos en duda de, pero aquí estamos con Bayardi, el amigo y la esposa del amigo de Bayardi. Sí, a mí no, a mí no. Que fue el que nos regaló el mariachi, ¿se acuerdas que le dije? Él fue el que nos regaló el mariachi y la esposa. Bueno, ahí le seguiré grabando. Pájense que la policía se me... Tamos Ü waters,Á,BRAS,BRAS,RAN Pierre.